Comparezco para informar de los proyectos de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2018 y de medidas tributarias aprobadas por el Consejo de Gobierno el pasado día 11. Una propuesta presupuestaria que cifra en 10.859.218.623 euros los ingresos y gastos de la comunidad para el próximo ejercicio y que supone incrementar el presupuesto actual en 566 millones de euros. Una comparecencia que vuelve a producirse en las fechas ordinarias previstas, dado que este año, sí, el Gobierno de la Nación ha podido aprobar en el mes de julio los objetivos de déficit y de deuda de las comunidades autónomas para 2018. Además, el mismo día de su aprobación, el 28 de julio, el Ministerio de Hacienda y Función Pública comunicaba las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica previstas para el próximo ejercicio. Unas entregas a cuenta, señorías, que están amparadas en el techo de gasto del Gobierno central aprobado por las Cortes Generales en la primera quincena de ese mismo mes de julio. Con esa información, la Junta acordaba el límite de gasto no financiero para 2018, que una vez ratificado por estas Cortes, permitía la aprobación del proyecto de presupuesto y su presentación en esta Cámara en el plazo previsto por nuestra norma estatutaria. Señorías, expondré a continuación el escenario macroeconómico que ha servido de base para la elaboración del proyecto de presupuestos y que ha sido construido teniendo en cuenta el entorno económico internacional y nacional, los últimos indicadores disponibles relativos a la evolución de la actividad durante el año en curso, en curso, así como diversas hipótesis relativas a múltiples variables monetarias, financieras, laborales y económicas. Este escenario apunta, en líneas generales, a una ralentización del ritmo de crecimiento de la economía regional en 2017 con respecto al año anterior y con respecto a la media nacional, manteniéndose, en todo caso, un notable dinamismo de la actividad que, previsiblemente, tendrá continuidad en 2018. Las estimaciones de la contabilidad trimestral correspondientes al primer trimestre de 2017 indican que el PIB continúa creciendo a una tasa importante y cifrada, en términos interanuales, en el 2,5% en el primer trimestre y en el 2,3% en el segundo. Es destacable la fortaleza de la demanda interna, especialmente del consumo y de la inversión en bienes de equipo, mientras que la demanda exterior contribuye negativamente al PIB, sobre todo como consecuencia de la evolución de las exportaciones. Desde la perspectiva de la oferta, destaca el dinamismo de los servicios de mercado y de la construcción. Su valor añadido bruto creció el 4,8% y el 3,2% respectivamente en el segundo trimestre. Las ramas manufactureras continúan mostrando un crecimiento, aunque desacelerado, y tanto las ramas energéticas como la agricultura y la ganadería registran una importante caída, estimada en más del 10% en ambos casos durante el segundo trimestre. En línea con la tendencia observada en la actividad productiva, la creación de empleo aumenta. En puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, el 2,9% en el primer trimestre y el 1,7% en el segundo. De manera que la tasa de paro del segundo trimestre de 2017 se sitúa en el 14,45% de la población activa, frente al 16,25% observada en el mismo periodo de 2016. Para el conjunto del actual ejercicio, se prevé un crecimiento del PIB del 2,5% interanual, apoyado en la fortaleza de la demanda interna, que contribuirá con 2,8 puntos porcentuales, impulsada por el aumento tanto del gasto en consumo final, de los hogares y de las administraciones públicas, como de la formación bruta de capital. Por su parte, el sector exterior detraerá tres décimas al crecimiento del PIB, como consecuencia de un aumento de las importaciones superior al de las exportaciones. El empleo, en términos de contabilidad, crecerá el 2,4%, reduciéndose la tasa de paro hasta el 14% de la población activa. Ciertamente, estas previsiones, ya recogidas en el escenario macroeconómico sobre el que se elaboraron los actuales presupuestos autonómicos, suponen una desaceleración con respecto a la evolución observada a la comunidad en 2016 y a la del conjunto nacional, que se debe, en buena medida, a la diferente estructura productiva y demográfica, así como a la incidencia diferencial de factores exógenos como la climatología. La grave sequía que afecta a nuestra comunidad está teniendo una especial incidencia en la agricultura y en la producción de energía. Pero, en todo caso, señorías, la economía de Castilla y León tiene buen pulso, especialmente por la fortaleza del consumo privado y de la inversión en bienes de equipo, lo que refleja la mejora conseguida en las condiciones de vida de la población y también la confianza y las perspectivas favorables de los agentes económicos sobre la situación actual y sobre el futuro próximo, como revelan los indicadores de confianza del consumidor y de confianza empresarial de Castilla y León. Para el próximo año 2018 se prevé que el PIB crezca al 2,7%. El sector exterior, que no solamente es España, sino el resto del mundo, pasará a tener una aportación neutral en vez de negativa, al equilibrarse los aumentos esperados de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, en torno al 2,7% en ambos casos. Y la demanda interna continuará mostrando firmeza, con una contribución positiva al crecimiento, que se estima en 2,7 puntos porcentuales, resultado del importante dinamismo del consumo privado y del público y de la inversión. Así, el gasto en consumo final de los hogares mantendrá un ritmo de crecimiento similar al estimado para 2017, en torno al 2,7%, que será superior al de las administraciones públicas, que será superior, perdón, en las administraciones públicas, con alrededor del 3,2%, y también para la formación bruta de capital fijo se prevé un crecimiento del 2,3%, por el dinamismo tanto de la inversión en bienes de equipos, que aumentará el 2,8%, como de la inversión en construcción, que crecerá el 2%. El positivo comportamiento de la actividad económica tendrá su reflejo en el mercado laboral. Así, en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, el empleo crecerá el 2,8% en 2018 y la tasa de paro disminuirá hasta situarse de media anual alrededor del 12,2% de la población activa. Se trata de unas previsiones que consideramos prudentes y que están en línea con las publicadas por otros servicios de estudios y organismos que realizan previsiones regionalizadas, aunque no debe olvidarse que su consecución no está libre de riesgos, tanto internos como externos. En este sentido, es de crucial importancia la evolución de los principales socios comerciales, en particular el resto de España y la zona euro, así como las condiciones monetarias y financieras imperantes en el entorno. Por parte de la Junta de Castilla y León y apoyándonos en los presupuestos, continuaremos trabajando para que prosiga el dinamismo de nuestra economía, no solo para lograr el cumplimiento de las previsiones cuantitativas recogidas en el escenario macroeconómico que les acabo de comentar, sino sobre todo para lograr nuevos avances cualitativos y seguir progresando hacia un modelo de crecimiento que construya una economía más innovadora y más competitiva, más abierta y sostenible y con mayor capacidad de generar más y mejor empleo. Señorías, como he señalado, la Junta de Castilla y León ha previsto para 2018 unos ingresos que se elevan hasta los 10.859,2 millones, el 5,5% más que en el ejercicio actual. Estos recursos derivan, en primer lugar, del conjunto de ingresos ordinarios, los no financieros que preveemos recibir, que se han completado con el importe de los recursos derivados del endeudamiento que permite el objetivo de déficit asignado, que, como saben, es el 0,4% del PIB regional, y el que corresponde a la deuda pública que se amortizará en el año y que puede refinanciarse, respetando el objetivo de deuda permitido del 20% de nuestro PIB. La suma de estas tres magnitudes, esos 10.859,2 millones, supone alcanzar la cifra más alta de todos los presupuestos aprobados por la Junta de Castilla y León, superando en 283 millones de euros al presupuesto del año 2009, el más elevado hasta entonces, y a partir del cual la crisis determinó un retroceso en las cuantías presupuestarias. Es conveniente que tengan en cuenta que ese presupuesto de 2009 incorporaba, por un error de cálculo del Gobierno de España, nada más y nada menos que 1.439,2 millones de euros en entregas a cuenta del sistema de financiación que dos años después hubo que comenzar a devolver, que empezamos a pagar en 2011, junto a la liquidación también negativa de 2008, y que continuaremos pagando hasta el año 2032, a razón de 73,9 millones de euros anuales. En total, 1.882,7 millones de euros, una deuda con la que tenemos que cargar las comunidades autónomas por los elevados desvíos en la cuantificación de esas entregas a cuenta. Los ingresos de carácter no financiero representan el 86,1% de la cifra global señalada y alcanzan definitivamente los 9.348,8 millones de euros, con un incremento significativo respecto a los del año anterior, cercano al 5%. Dentro de estos, el conjunto más importante desde el punto de vista cuantitativo es el de los ingresos procedentes de las entregas a cuenta del sistema de financiación, que suman 6.480,91 millones y representan el 69,3% del total de los ingresos no financieros al crecer el 6,2%. Dentro de estos, destacan las entregas a cuenta por el IRPF, 1.810,6, que descienden el 1,9%, y por el IVA, 2.064,1 millones, que crecen el 5,5%, lo que refleja la mejora del consumo y, en definitiva, la mejora de la economía y el empleo en la comunidad. Los fondos del sistema de financiación, por su parte, crecen el 9,3%, situándose en más de 1.322 millones de euros. Resta un año más, casi 74 millones, a los que ya me he referido, la anualidad de devolución de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009. En cambio, la liquidación definitiva N-2 pasa de 251 millones de euros a 395, mejorando, por tanto, en más del 55%. Cifras que son positivas, pero que aún no sirven siquiera para cubrir las necesidades de las tres consejerías sociales, que ascienden a 6.607 millones. Todavía faltan 126,1 millones de euros. Y es la razón que obliga a seguir exigiendo un modelo de financiación autonómica que cubra esas necesidades esenciales y que garantice que no haya españoles de primera y españoles de segunda en el acceso a los principales servicios públicos. Una razón que se refuerza año a año con el análisis de la evolución de las liquidaciones definitivas de un sistema de financiación negativo para Castilla y León, que con los datos de 2009 a 2015 pierde peso respecto al anterior sistema en torno al 10% por los errores de diseño del modelo que venimos denunciando. Por volumen, el segundo bloque en orden de importancia lo constituyen los ingresos procedentes de otras administraciones y entidades, que alcanzan la cifra de 1.831,8 millones de euros y que se elevan cerca del 3%. Dentro de ello, los más importantes son los procedentes de la Unión Europea, 1.196,4 millones, en los que encontramos los recursos de la PAC, 924,4 millones, y los fondos estructurales y de inversión, FEDER con 60, Fondo Social con 32,1, FEADER y FEAGA con 176,9 millones. En conjunto, crecen el 1,8% respecto a 2017. El resto de los ingresos de este bloque, 635,4 millones de euros, proceden en su casi totalidad de la Administración General del Estado y son de carácter finalista. Crecen en conjunto el 4,6% respecto a 2017. El tercer gran bloque en que dividimos los ingresos no financieros lo constituyen los ingresos propios, 1.036 millones de euros que se mantienen casi igual que en 2017 con una pequeña subida del 0,6%. Este conjunto de ingresos lo constituyen de una parte los derivados de los tributos cedidos y gestionados directamente por la comunidad, como son los impuestos sobre sucesiones y donaciones, 200 millones, impuestos sobre transmisiones patrimoniales, 195 millones, impuestos sobre actos jurídicos documentados, 100 millones, o el impuesto sobre actividades de juego, 70 millones, y otros cuya recaudación nos transfiere el Estado, impuestos sobre determinados medios de transporte, 12,7 millones, impuestos sobre el patrimonio, 38 millones, e impuestos sobre depósito de entidades de créditos, 25 millones, cuyos importes se mantienen o se reducen para ajustarlos a la recaudación esperada. De otra parte, los que proceden de los impuestos que en el ejercicio de la capacidad normativa ha establecido la Junta de Castilla y León, como son los impuestos sobre aflicción medioambiental y sobre depósitos de residuos, cuyos importes se estiman en 85 millones, en ellos incluyen los 10 millones de euros que esperamos recaudar por el gravamen sobre el impacto de los residuos radiactivos de carácter temporal. Aquí se recogen también un conjunto de ingresos de naturaleza patrimonial por prestaciones de servicios, reembolsos, etcétera, cuyo importe se estima en 280,3 millones que aumentan su previsión el 1,7% sobre el estimado para 2017. Señorías, los ingresos financieros reflejo de la capacidad de endeudamiento que otorga el objetivo de déficit autorizado y el límite de deuda fijado a la comunidad alcanzan los 1.510,4 millones, el 9,5% más que los recogidos en el presupuesto para 2017. De estos ingresos, el grueso corresponde a la deuda que se prevé amortizar en 2018 y que se repone respetando, insisto, el objetivo de deuda asignado y en mejores condiciones de las asumidas cuando se emitió. Su volumen, 1.113,8 millones, viene determinado por el calendario de vencimientos, aumentando el 42,5%. He de hacer mención en particular al descenso en la emisión de deuda nueva, que en 2018 será de 314,8 millones de euros, el 25,5% menos que en 2017, consecuencia del menor objetivo de déficit que, como ya les he dicho, pasa del 0,6 al 0,4%. Por otra parte, se reduce de 50 a 35 millones de euros el importe de los préstamos que procedentes del Banco Europeo de Inversiones se destinarán a apoyar nuestro tejido empresarial principalmente. También disminuyen los reintegros de los préstamos previamente concedidos por la Junta a emprendedores y empresarios, que son 45 millones frente a los 123 millones del año 2017. Este conjunto de ingresos es el que va a permitir financiar el estado de gastos de las diferentes secciones presupuestarias que conforman los presupuestos de la comunidad para el año 2018. Y los gastos, al igual que los ingresos, pueden analizarse desde una clasificación económica diferenciando gasto financiero y gasto no financiero, siendo este último el que refleja el que venimos denominando techo de gasto. Los gastos para operaciones financieras ascienden a 1.281,7 millones de euros y representan el 11,8% del total del presupuesto. Su capítulo lo más importante es el de los pasivos financieros que se incrementa el 26,9% hasta alcanzar la cifra de 1.187,5 millones de euros. El importe responde al calendario de vencimientos de amortización de la deuda y su montante, respetando el objetivo de deuda asignado a la comunidad, se repone de nuevo. Este importe, señorías, no supone recorte en otras políticas de gasto ni puede utilizarse para otra finalidad. El otro capítulo, el de los activos financieros, asciende a 94,2 millones y representa una disminución del 14,2%. En este capítulo se recogen los apoyos al tejido empresarial y agroalimentario a través de los instrumentos financieros previstos en el marco de los programas operativos de FEDER y FEADER, que son 42,2 millones, y las ayudas reintegrables por un importe de 35 millones dirigidas principalmente al sector empresarial y que contemplan por primera vez actuaciones en materia de eficiencia energética y energías renovables. También incluye la aportación de 8 millones de euros a la sociedad Valladolid Alta Velocidad. Señorías, la verdadera capacidad de gasto atendiendo a la normativa vigente en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera lo constituye el gasto por operaciones no financieras. Su importe asciende a 9.577,5 millones con un crecimiento del 3,6% representan el 88,2% del gasto total. Dentro de las operaciones no financieras se encuentra la PAC 924,4 millones, los gastos por intereses 288,5 millones, el presupuesto de las cortes y de las instituciones propias de la comunidad 31,1 millones y el de las consejerías que con 8.333,4 es la partida más significativa y muestra un incremento de más del 4% que les permitirá disponer de 330,5 millones más que en 2017. Es la distribución de esta última cifra entre las distintas consejerías y capítulos económicos lo que nos permite identificar las prioridades de este presupuesto que responde a lo comprometido con los ciudadanos. En este sentido, la gran prioridad, la seña identidad de los sucesivos gobiernos del presidente Herrera son las políticas sociales, la mejora y calidad de los servicios públicos fundamentales que demandan los ciudadanos y que de la mano del buen hacer de los profesionales del sector público autonómico han logrado el reconocimiento y la valoración de distintos evaluadores externos. Las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades dispondrán de un gasto no financiero de 6.606 millones de euros. Absorben el 87% de los recursos autónomos no financieros disponibles y el 84% de los créditos no afectados del conjunto de las consejerías. Esta cifra constituye el segundo importe más alto de nuestra historia presupuestaria, solo superado en 5 millones de euros en el año 2010, aunque entonces representaba el 71,7% del gasto no financiero del conjunto de las consejerías y hoy roza el 80%. Y es que con la recuperación económica y de ingresos, desde 2014 el gasto no financiero de las consejerías ha aumentado en 1.020 millones de euros. De esa cantidad, las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades se llevan 803 millones de euros. Las otras dos grandes prioridades del Gobierno autonómico son la consolidación de la recuperación económica y el empleo de calidad y el fortalecimiento de Castilla y León como comunidad. Como decía hace unos días el presidente de la Junta en la presentación pública de los presupuestos, la recuperación económica exige un impulso inversor después de años en que ha habido que sacrificarlo para atender las políticas sociales. Los presupuestos para 2018 contemplan créditos para inversiones por importe de 620,7 millones reflejando un importante incremento del 16,7% respecto a 2017 consolidando así el crecimiento iniciado en 2014 en este capítulo. Las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades gestionarán el 34% de las inversiones con un aumento medio del 14,4% respecto a 2017 y recogen las actuaciones del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias cuya anualidad supera en 50 millones la prevista en el citado plan alcanzando la cifra de 198,5 millones de euros. Pero es en el resto de las consejerías donde este capítulo adquiere mayor importancia y aumenta un promedio del 18%, en especial en la de Agricultura y Ganadería que lo hacen el 26,3% en Fomento y Medio Ambiente que crece el 21,8% y en la de Economía y Hacienda que sube el 13,5% lo que evidencia el esfuerzo y compromiso para consolidar la recuperación de la inversión en todas las políticas de gasto en especial en las que están relacionadas con la actividad económica. La decidida apuesta por el empleo y la reactivación económica cuenta en este presupuesto con ayudas al tejido empresarial incluida la industria agroalimentaria por un importe de 182,7 millones de los que 117 serán a fondo perdido. El resto son apoyos financieros a través de diversos instrumentos cofinanciados con FEDER y FEADER por un importe de 35,7 millones y ayudas reintegrables por un importe de 30 millones. A estas ayudas hay que añadir el apoyo en forma de avales que podrán alcanzar un importe máximo de 1.150 millones de euros y el resto de apoyos contenidos en la lanzadera financiera para apuntalar el tejido productivo de nuestra comunidad de forma particular a las iniciativas innovadoras. El compromiso de la Junta de Castilla y León de facilitar a nuestros emprendedores el desarrollo de sus proyectos se complementa con las inversiones del Instituto de Competitividad Empresarial en Suelo Industrial que en 2018 cuenta con un presupuesto de 24,6 millones del que luego les hablaré más extensamente al desarrollar el presupuesto de la consejería que dirijo. Las políticas para el empleo disponen de 304,5 millones en el presupuesto aprobado por la Junta con un crecimiento del 4,2%. Aquí las transferencias que se destinan a los diferentes colectivos especialmente desempleados alcanzan un importe de 210 millones con un incremento del 6%. Cabe destacar las dirigidas a la ampliabilidad de las personas con discapacidad que se incrementan el 23,8% y que están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y las destinadas a la capacitación de los trabajadores y su adaptación a las nuevas exigencias de una economía en proceso de transformación por importe de 80 millones de euros con un crecimiento del 7%. Señoras y señores procuradores, el fortalecimiento del tejido empresarial y los sectores productivos con el objetivo de que contribuyan a crear más empleo de calidad en la comunidad forman parte de una estrategia más amplia que contempla una actuación coordinada de las administraciones, los centros formativos y universidades y el mundo empresarial en el marco de documentos estratégicos como el Plan Director de Promoción Industrial o la conocida como RISTRES. En este sentido, la política de ciencia y tecnología se reconoce como fundamental y lleva a que las cuentas para 2018 recojan un nuevo esfuerzo destinando a esa política 236 millones de euros con un aumento cercano al 7% respecto al presupuesto vigente. Una cifra, señorías, que representa el 2,8% del gasto no financiero de las consejerías. Y si hablamos del fortalecimiento de nuestros sectores productivos en un año tan especial como este, hemos tenido muy presente la necesidad de mejorar los recursos dirigidos al sector agrario y ganadero de nuestra comunidad. Por eso, aparte de los 924,4 millones procedentes de la PAC, la Consejería de Agricultura y Ganadería va a contar con 431,8 millones, el 7,1% más que este año, para atender al gasto no financiero de sus actuaciones, a los que habría que añadir los apoyos de carácter financiero al sector por 29 millones. Alguna información más al respecto, el programa de mejora de las estructuras agrarias y del sistema productivo dispondrá de 240,6 millones, destacando las cantidades destinadas a la modernización y rejuvenecimiento de las explotaciones, por importe de 40 millones y con un incremento del 9,2%, y las destinadas a la mejora y producción agropecuaria por importe de 45,6 millones y un incremento del 10,9%. Dentro de estas políticas se encuentran los compromisos asumidos por el Gobierno regional de paliar los efectos de la sequía y un crecimiento de las ayudas a los seguros agrarios del 15,2% respecto a 2017, además de declarar ampliables estos créditos. Al desarrollo de infraestructuras se van a destinar 77,2 millones con un fuerte incremento en las inversiones en regadíos y concentraciones parcelarias del 36,7%. Y le recuerdo que el 1 de enero de 2018 entra en vigor la rebaja de las tasas agrarias por razón de las sequías reguladas en la Ley 2.2017 de 4 de julio de medidas tributarias y administrativas. Junto a estas actuaciones tan específicas no quiero dejar de nombrar otras que son fundamentales para el desarrollo económico y social. Me estoy refiriendo a la inversión en infraestructuras a las que se destinarán más de 157 millones con un incremento del 24%. Sobresale la dotación de 74 millones reforzada en el 44,5% para carreteras tan importantes en una comunidad tan extensa como la nuestra o las previstas a efectuar en el medio natural con un incremento un crecimiento del 10,3% hasta alcanzar los 64,4 millones a los que habría que añadir las transferencias previstas por 25,6 millones. En total 90 millones de euros que permitirán financiar las actuaciones de prevención y extinción de incendios así como las dirigidas a la recuperación y restauración de los daños causados por los mismos. Me estoy refiriendo igualmente a la política de vivienda que con un crecimiento cercano al 20% permitirá destinar 41,5 millones a las ayudas al alquiler de vivienda y a la rehabilitación y regeneración urbana. Y también reflejo el desarrollo de una sociedad. Las actuaciones de protección y difusión de nuestro acervo cultural salen reforzadas en las cuentas para 2018. Así, la Consejería de Cultura y Turismo va a disponer de 126 millones con un incremento presupuestario del 4,8% respecto a 2017. La promoción de la actividad cultural cuenta con 48 millones y un crecimiento del 5%. La promoción del turismo se incrementa el 6,1% hasta los 25,4 millones y a las actuaciones de conservación de nuestro patrimonio histórico se destinan 20,2 millones con un crecimiento del 5,5%. Por último, la tercera gran prioridad del programa de gobierno para esta legislatura es el fortalecimiento de Castilla y León, su cohesión territorial que tiene su reflejo en las cantidades que se transfieren a las entidades locales y que conocemos como cooperación local. Esta cooperación alcanza la cifra de 296,3 millones con un crecimiento del 2,3%. Por su parte, la cooperación económica general crece hasta los 77,9 millones y va a permitir a los ayuntamientos y diputaciones disponer de unos recursos incondicionados para el desarrollo de sus políticas. Y la cooperación sectorial alcanza los 218 millones destacando los importes a transferir a estas entidades para la prestación de servicios sociales que crecen el 6,6% hasta los 115,5 millones. Los destinados a formación y empleo por 57 millones y un incremento del 3,1% los destinados a la mejora de infraestructuras con un importe de 9,6% y un incremento del 40%. Todo ello va a repercutir de forma positiva en la calidad de los servicios que estas entidades prestan a los ciudadanos y, en especial, a los que viven en el mundo rural. Citar aquí los planes de dinamización económica de los municipios mineros con una dotación presupuestaria de 19,9 millones de euros y de dinamización económica y demográfica de Soria con actuaciones por valor de 36,8 millones que persiguen precisamente avanzar en la cohesión de la comunidad basados en la cooperación con las administraciones locales y también con los distintos actores económicos y sociales. Señorías, permítame que complete este análisis del presupuesto con un breve repaso del mismo desde el punto de vista económico, en concreto de las operaciones no financieras, ya que a las de carácter financiero me he referido al inicio de esta intervención. Los gastos por operaciones no financieras absorben, como señalado, 9.577,5 millones de euros, clasificados en operaciones corrientes y operaciones de capital. Las operaciones corrientes aumentan en el 2,6% con respecto a 2017, sumando un total de 8.210,4 millones equivalente al 75,6% del presupuesto total. Dentro de ellas distinguimos el capítulo de gastos de personal que se dota con 3.678,6 millones de euros y se incrementa al 1,5% respecto a 2017. El 86,7% corresponde a las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades. El capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios que dispone de créditos por 1.430,4 millones con un aumento del 4%. Al igual que ocurre en el capítulo 1, el 93,9% de este gasto se concentra en las consejerías sociales, correspondiendo el 94,2% del incremento de dicho capítulo a las mismas. Capítulo de gastos financieros por un importe de 288,5 millones el 0,8% menos que en 2017, que se estabiliza a pesar de que un año más se incrementa la deuda pública para poder atender todas las necesidades de 2018. El 97% de esos 288,5 millones de gasto financiero está destinado a pagar los intereses de la deuda pública. El capítulo de transferencias corrientes que aumenta el 3,9% hasta situarse en 2.812,9 millones donde una parte importante de los fondos se destina a la política agraria común. Las consejerías de Sanidad, Educación y Familia y Igualdad de Oportunidades gestionan el 95,5% de estos créditos si no se tiene en cuenta la PAC, absorbiendo el 91,7% del incremento de este capítulo. Su desagregación pone de relieve un aumento importante en las dotaciones para los programas de servicios sociales, prestaciones sanitarias y universidades. Las operaciones de capital concentran el 12,6% del presupuesto de gastos y ascienden a 1.367 millones de euros con un aumento del 9,5% respecto a 2017. Por capítulos, el de inversiones reales supone el 620,7 millones lo que implica un aumento significativo al que ya me he referido del 16,7%. El de transferencias de capital aumenta el 4,1 hasta alcanzar 746,3 millones. Estas operaciones se concentran en las consejerías de economía y hacienda, agricultura y ganadería y de empleo. Suman 488,8 millones de euros y tiene un incremento medio del 3,9% en relación a 2017 para mantener los apoyos al sector empresarial, agrario y ganadero y al fomento del empleo. Hasta aquí un análisis general del presupuesto de la comunidad. Les voy a hablar ahora de otros temas incluyendo de una forma más concreta lo relativo a la consejería que dirijo. Una tarea que también realizarán en los próximos días mis compañeros con responsabilidades en el Gobierno con su comparecencia en esta comisión para explicarles detalladamente los presupuestos que ellos gestionarán. Bien, pues uno de esos otros temas a los que me voy a referir brevemente son las empresas y fundaciones públicas de la comunidad. Señorías, el resultado del compromiso de la Junta de Reducción del Sector Público Instrumental queda reflejado en las siguientes cifras. En 2010 nuestras empresas públicas eran siete las que consolidaban en el presupuesto y en 2018 se contará solo con una y en las fundaciones se han reducido de 13 a 9. En 2018 esa única empresa pública que es la SOMACIL Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente dispondrá de un presupuesto de 61,9 millones de los que 57,9 millones serán para inversiones sobre todo para construcción de plantas de depuración de aguas residuales y para aplicar o ejecutar el Plan de Bioenergía de Castilla y León. El subsector fundacional que se encuentra integrado por nueve entidades además del Consejo de la Juventud impulsará en su conjunto actuaciones por valor de 73,5 millones de euros con un fuerte incremento del 11,2%. Estas entidades desarrollan actividades en ámbitos tan diversos como la cultura la sanidad el patrimonio natural o la enseñanza universitaria. De ellas la que maneja un presupuesto mayor es la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León que asciende a 24,1 millones de euros seguida de la Fundación de Hemoterapia y Hemodonación con 19,1 millones por citar solo algunas de ellas. También tengo que hacer una referencia al articulado del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018 que contiene las normas de gestión presupuestaria a las que se ajustará la ejecución del mismo en ese ejercicio. Entre las principales novedades que se recogen en este texto está la previsión de una subida salarial para los empleados públicos del 1,5% y digo previsión porque teniendo en cuenta que la materia retributiva es legislación básica estatal ante la ausencia de Proyecto de Ley de Presupuestos Generales se crea la incertidumbre de cuál será finalmente el incremento a aplicar. Por eso esta previsión se acompaña de una disposición final la primera en la que se detalla la situación en que quedará este incremento salarial según sea el que se apruebe en su momento por el Estado. respecto a la tasa de reposición de efectivos una materia también objeto de normativa básica se deja en suspenso hasta que el Estado la regule. Se añaden dos nuevos tipos de gastos que darán lugar a créditos ampliables todos los relativos a vacunas del calendario vacunal no solo las correspondientes a nuevas incorporaciones de vacunas y los destinados a los seguros agrarios como ya les había dicho. Y se incorpora una disposición adicional la decimocuarta para regular la forma de dotar los créditos precisos para financiar el plan plurianual de convergencia interior una vez se aprueben las áreas funcionales y estratégicas con un máximo de 25 millones de euros. Por lo que respecta al proyecto de ley de medidas tributarias que acompaña las cuentas destacar que se ha optado un año más por hacer uso de la capacidad normativa reconocida a la comunidad por el sistema de financiación autonómica para introducir modificaciones relevantes que afectan al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Así, en el impuesto sobre sucesiones se contempla una reducción del 99% en las adquisiciones mortis causa cuando la persona causante sea víctima del terrorismo o víctima de violencia de género o cuando el adquiriente sea víctima del terrorismo y se establece una reducción del 99% a las donaciones realizadas a víctimas del terrorismo. Vinculado a esto se introduce un nuevo capítulo en la ley 13 de 2010 de 9 de diciembre contra la violencia de género en Castilla y León para mejorar la situación de los hijos de las mujeres fallecidas por esta causa. También regula el mantenimiento en 2018 de los beneficios fiscales de la tasa fiscal sobre el juego vinculados a la conservación del empleo. Y en materia de subvenciones se introduce un nuevo régimen regulador de las dirigidas a la sustitución de calderas y calentadores de gas obsoletos para agilizar su tramitación. Señorías, indicar que la Junta de Castilla y León mantiene para el próximo año los beneficios fiscales vigentes en materia de acceso a la vivienda, apoyo a la familia, a la creación de empleo y al patrimonio, que en su conjunto se calcula va a suponer un ahorro de 294 millones de euros a los ciudadanos y familias de Castilla y León. Finalmente, señalar que este proyecto se va a enriquecer sensiblemente durante su tramitación conforme a lo previsto en el acuerdo presupuestario suscrito entre la Junta y los grupos parlamentarios popular y ciudadanos y va a implicar mejoras fiscales para los castellanos y leoneses. Bien, pues voy a pasarles a informar a continuación de los presupuestos que corresponde gestionar al Departamento de Economía y Hacienda que dirijo, que están recogidos en la sección presupuestaria 02 que integra las cuentas de la Consejería de Economía y Hacienda, del Instituto para la Competitividad Empresarial que en adelante le voy a llamar ICE para abreviar y del Ente Público Regional de la Energía EREN también para abreviar y en la sección presupuestaria 21 de la Deuda Pública así como de los trabajos que tiene previsto realizar en 2018 la Fundación Santa Bárbara. El proyecto de presupuestos de la sección 02 para 2018 asciende a 366,9 millones y representa el 3,4% del presupuesto de la comunidad. Muestra una disminución del 20% respecto al que está en vigor motivada por una minoración de las operaciones financieras en más del 50%. Por el contrario, las operaciones no financieras aumentan el 5,4%, teniendo especial relevancia el impacto de la integración de la empresa pública Cilsopa en los créditos que gestiona ICE. Los créditos para operaciones financieras ascienden a 85,3 millones, reduciéndose en 106,5 con respecto al año anterior. La mayor parte de este presupuesto corresponde a activos financieros que ascienden a 55,4 millones, lo que supone una disminución del 25%. De ellos, 45,4 millones se destinan a las empresas mediante préstamos, 25 millones, y apoyos financieros a través de distintos instrumentos, que son 20,4 millones, a los que ya me he referido, y los restantes 10 millones se articulan vía préstamos a largo plazo específicamente dirigidos a financiar inversiones en materia de eficiencia energética a los que ya también me he referido. Los pasivos financieros ascienden a 29,9 millones de euros, que son para la devolución de capital de préstamos, incluidos los procedentes de Cilsopa, que han sido recibidos del Banco Europeo de Inversiones para financiar ayudas reembolsables, 19,5, millones, del Ministerio de Economía e Industria de Competitividad, 6,1 millones, y de otros ministerios y entidades financieras por 4,3 millones. Por su parte, las operaciones no financieras ascienden a 281,6 millones y mejoran en 14 millones el presupuesto actual. En los gastos no financieros sobresale, como es habitual, el peso específico que tiene el capítulo 1 de gastos de personal. Con un importe de 97,4 millones representa el 26,5% del presupuesto de la consejería. Justificado, como les he señalado ya en otras ocasiones, por la importancia y trascendencia que tienen los recursos humanos en un área cuyas competencias y funciones son fundamentalmente de prestación de servicios al resto de la estructura de la Junta y de atención directa al ciudadano y también a las empresas, dado que muchas de las políticas relacionadas con la promoción empresarial se ejecutan con medios propios. El presupuesto previsto para atender los gastos corrientes en bienes y servicios, que es el capítulo segundo, incluye gastos de las delegaciones territoriales, que tiene una dotación de 25,1 millones de euros. Experimenta un incremento del 2,9% sobre el presupuesto equivalente del ejercicio anterior, consecuencia de la integración de la empresa pública Cilsopa en el ICE, que ha asumido los gastos de gestión de los inmuebles arrendados a la Administración autonómica, como son el edificio administrativo de Salamanca o el centro de proceso de datos ubicado en el edificio 4 del complejo del Hospital Militar de Valladolid. En este capítulo también se incluyen gastos por importe de 660.000 euros vinculados a la ejecución de diversos proyectos europeos de colaboración transfronteriza, cuyos objetivos son potenciar la competitividad de las pymes, fomentar la creación de empresas de carácter innovador, la mejora del acceso a la financiación o a la innovación o propiciar un mejor conocimiento de la situación del emprendimiento en el entorno rural. El capítulo 3 de gastos financieros asciende a 6,7 millones, lo que supone un aumento del 36,2% con respecto a 2017. En buena medida también por el efecto de la cesión de activos y pasivos del Cilsopa al ICE. Su destino será atender el pago de intereses por los préstamos recibidos fundamentalmente del BEI y del MINECO en ejercicios anteriores, 5,5 millones, así como los intereses de los convenios suscritos con diferentes entidades financieras para anticipar el cobro de facturas a proveedores sanitarios y de ayudas por 1,2 millones. El capítulo 4 de transferencias corrientes se eleva a 7,9 millones de euros. Una buena parte se destina a las corporaciones locales, 6,8, para atender las transferencias de competencias a diputaciones y ayuntamientos en materia de instalaciones deportivas, biblioteca, deporte escolar, guarderías y medio natural, contempladas en los correspondientes decretos de transferencias. Además, se recogen 200.000 euros para el fomento de la actividad empresarial del sector del vidrio y otra adopción igual para apoyar a la institución ferial de Castilla y León en la organización de ferias que ejercen un estímulo sobre los sectores directamente implicados en su desarrollo. En su conjunto, los gastos corrientes, capítulos 1 al 4, representan el 37,4% del total de los gastos de la sección. Respecto a los gastos de capital, asobren en su conjunto más del 39% del total. Señalar que el capítulo 6 de inversiones reales tiene una dotación de 54 millones de euros con un incremento por encima del 13% respecto al ejercicio anterior. Sus principales partidas responden a la ejecución de inversiones en suelo industrial, 24,6 millones, que más adelante les desagregaré, a iniciativas de mejora de eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2 en edificios de la Administración de Castilla y León, 3,8 millones, al mantenimiento de aplicaciones informáticas fundamentales para el trabajo del área de hacienda, como guía o duero y también SICAL, que debe afrontar las adaptaciones necesarias que permitan implementar el nuevo plan general contable con 2,3 millones, a la renovación de equipos y licencias para el adecuado ejercicio de las funciones de seguimiento y control de recursos públicos con 4,5 millones, a la internacionalización empresarial con 2,3 millones y actuaciones relativas a la gestión de patrimonio con 1,5 millones. Hay otra serie de iniciativas inversoras que me gusta destacar por su finalidad, como son las referidas a la obtención de información estadística y de seguimiento y evaluación de actuaciones financiadas con fondos comunitarios con una dotación conjunta de 1,4 millones, en materia de ordenación y promoción comercial por un importe de 764.000 euros, los trabajos de inspección normativa y calidad industrial a los que se dedicarán 300.000 euros. Por su parte, el capítulo 7 de transferencias de capital crece el 4%, alcanzando los 90,3 millones de euros. De esta cuantía, 73,5 serán gestionados millones, por supuesto, serán gestionados por ICE, por lo que serán objeto de un análisis detallado cuando me refiera al presupuesto concreto del área económica. Por lo tanto, les destaco ahora el presupuesto de 8,5 millones de euros en subvenciones confinanciadas con fondos FEDER para financiar actuaciones de ahorro, eficiencia energética y energías renovables, los 4,3 millones consignados en materia de comercio y consumo y los 1,6 millones reservados para el apoyo a centros tecnológicos. Finalmente, en este capítulo de gastos, resaltar el alza del 20%, en cuantía son 150.000 euros, de las transferencias al Consejo Comarcal del Bierzo para reforzar las actuaciones en materia de prevención y extinción de incendios forestales que ascienden a 890.000 euros. Las cifras señaladas indican las que vienen siendo las prioridades de nuestro presupuesto en esta legislatura. Solo un dato más que considero de interés. En su conjunto, la Consejería va a ascienciar a ciencia y tecnología casi 82 millones de euros, que representan más del 22% del presupuesto total. Como en cada presentación de las cuentas de la Consejería, debo destacar que los centros directivos del área de Hacienda van a consumir recursos fundamentalmente en el capítulo de personal, precisos para el adecuado funcionamiento de nuestra Administración tributaria y para llevar a cabo las complejas labores presupuestarias, las funciones de fiscalización y control del gasto de toda la Administración autonómica, las de tesorería y política financiera, las de elaboración de estadísticas autonómicas o las funciones de coordinación y apoyo que corresponden a la Secretaría General. Son tareas que tienen que ver con la obtención de ingresos, un campo en el que la reforma del sistema de financiación debería tener un protagonismo especial en 2018, con un gasto público debidamente proyectado y cada día más eficiente, con una buena planificación que permita seguir cumpliendo con el pago en plazo a los proveedores de la Administración autonómica y manteniendo el menor coste posible del endeudamiento o con el complejo seguimiento de la estabilidad y sostenibilidad presupuestaria en la comunidad, entre otras funciones. Todas ellas precisan también de inversiones destacadas en nuevas tecnologías a las que me he ido refiriendo. En torno a 110 millones de euros, el 30% del presupuesto de la Consejería se dirigirá al desarrollo adecuado de las importantes funciones encomendadas a los correspondientes centros directivos del área de Hacienda. Señorías, voy a pasar a informarles a continuación del presupuesto previsto para las actuaciones en el área económica, con el que se van a seguir desarrollando las distintas estrategias de competitividad que dan cobertura a la política económica de la Junta de Castilla y León. Estas estrategias son la base de las actuaciones de políticas transversales diseñadas dentro del Plan Director de Promoción Industrial que la Junta de Castilla y León ha aprobado el 8 de junio pasado, precedido del Pacto por la Reindustrialización Industrial de Castilla y León, firmado con los grupos parlamentarios el 29 de marzo de 2017. Tenemos un objetivo claro en este sentido, avanzar en el modelo de crecimiento sostenible y competitivo que queremos para nuestra comunidad. Y lo estamos haciendo de la mano del diálogo social y con la necesaria colaboración público-privada que permite reforzar y multiplicar esfuerzos, sumar a los recursos presupuestarios inversión privada para lograr más empresas que generen actividad y más empleo de calidad en Castilla y León. Hablamos, señorías, de la Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos, el Cuarto Plan de Internacionalización Empresarial de Castilla y León, la lanzadera financiera y la Política y la Política de Suelo Industrial y Tecnológico. El ICE es el principal ente público autonómico encargado de ejecutar estas estrategias de competitividad. Para ello, en 2018 se ha previsto que cuente con unos créditos de 205,7 millones de euros. En términos absolutos, supone un descenso del 35,3%, que se explica en buena parte por la previsión en el presupuesto de 2017 de la amortización de dos préstamos de singular cuantía concedidos por ADE con fondos del Banco Europeo de Inversiones, unos recursos, al fin, que no suponen capacidad real de gasto. El proyecto de presupuestos del ICE para 2018 da cabida a unas importantes inversiones directas, 31,4 millones, y continúa con la política de combinar las subvenciones a fondo perdido, 73,5, con las ayudas reembolsables y otros apoyos financieros, 45,3 millones. También se sigue apostando por instrumentos extra presupuestarios que complementen la financiación empresarial. La Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos pretende, como creo que saben, desarrollar un ecosistema autonómico para vincular la creación y crecimiento empresarial en todos los sectores con la innovación. Un asunto trascendental para el presente y futuro y en el que coincidimos la Junta y la práctica totalidad de las fuerzas políticas con representación en estas Cortes. Desde la fecha de la presentación de esta Estrategia en octubre de 2016 se ha venido conformando el instrumento con el que se pretende ejecutar la política de colaboración público-privada para la realización de esa Estrategia. En este sentido, la Red de Emprendimiento e Innovación ha integrado a más de 100 agentes de los dos entornos para colaborar en la ejecución de esta Estrategia. Uno de los principales protagonistas de la red es el ICE, que dedica cerca del 42% de su presupuesto, es decir, 86,3 millones, a financiar esa Estrategia a través de los siguientes sus programas. El de creación de empresas con 21 millones de euros. De los cuatro campos de emprendimiento que incorpora la Estrategia, que era el Emprendimiento Innovador, el Rural, el Inclusivo y el Social, el primero de ellos, es decir, el innovador, debe integrar a grandes agentes privados con capacidad tecnológica para acompañar a proyectos innovadores y tecnológicos surgidos del talento de los castellanos y leoneses. Para ello, y fieles al compromiso de llevar en la medida de lo posible los servicios de emprendimiento innovador a todo el territorio de la comunidad, se ha ampliado el programa de Castilla y León Open Future, en colaboración con Telefónica, que centrará operaciones de identificación de proyectos con potencial innovador en las provincias de Burgos, León, Palencia, Salamanca y Valladolid, en colaboración con los ayuntamientos de las capitales de dichas provincias, las universidades de Valladolid y Salamanca y la Diputación de Palencia. En cualquier proyecto de emprendimiento innovador, se necesita una contribución final financiera que permita al emprendedor inicial y, perdón, al emprendedor en sus fases iniciales, poner en marcha la actividad con algo de garantía sobre la sostenibilidad y crecimiento del mismo. Este espacio difícil de ocupar por parte de las entidades financieras será cubierto a través de un nuevo producto financiero incorporado en Sodical Instituto Financiero que facilitará recursos a proyectos innovadores a través de capital social y préstamos participativos hasta un montante de 60.000 euros por proyecto de emprendedor que haya superado el plan de acogida a startups. El fin de este nuevo producto financiero es que no exista en Castilla y León proyecto de emprendedor innovador que, siendo viable, carezca de financiación en su lanzamiento. La garantía de financiación se establecerá cualquier iniciativa de esta tipología, es decir, innovador, que haya estado vinculado a las aceleradoras promovidas por la Junta de Castilla y León o por los agentes de la red de emprendimiento e innovación, como son las universidades, centros tecnológicos, etc. En este subprograma se recogen asimismo iniciativas de apoyo a la creación de empresas y su consolidación en otros campos de emprendimiento, como son el social, el inclusivo y el rural. Estas actuaciones que se ejecutan en colaboración con otras instituciones destacando las cámaras de comercio, industria y servicios, pretenden que ninguna iniciativa emprendedora y viable en entornos rurales de la comunidad y que tengan o que tengan carácter o producción social sea descartada por sus prometores por falta de apoyo. Por último, agregando servicios de emprendimiento a la recién creada Estrategia de Emprendimiento, Innovación y Autónomos, durante el año 2018 se van a fortalecer los servicios de apoyo a la consolidación de empresas, una demanda de varios grupos políticos y de agentes sociales. Con este programa se espera apoyar a más de 700 emprendedores y empresas y se llevarán a cabo acciones específicas de sensibilización y formación en las cuencas mineras y en Soria. Los subprogramas de ciencia y tecnología, que es investigación y desarrollo en sectores y telecomunicaciones, dedican 59,1 millones a la innovación, investigación y telecomunicaciones. Muchas gracias. Señorías, para la progresiva adaptación de las capacidades de innovación e investigación de nuestros centros tecnológicos a las necesidades reales de los sectores RIS-3, que son aquella que integra las estrategias de innovación de Castilla y León en un contexto de coordinación europeo, hemos diseñado actuaciones en I más D y apoyos públicos a los mismos. El objetivo, adaptar sus capacidades a las demandas de la industria, apoyarles en una labor de transferencia de conocimientos sobre las nuevas tecnologías a las que las empresas deben adaptarse, especialmente a la industria 4.0 y a la progresiva integración y coordinación de sus procesos de transferencia tecnológica. Junto con los apoyos directos a los centros tecnológicos de Castilla y León, dotamos a esta línea de trabajo de subvenciones públicas para apoyar proyectos estratégicos de empresas de la comunidad autónoma que sirvan para desarrollar su actividad productiva en base a soluciones tecnológicas que permitan anclar su actividad de mayor volumen añadido a Castilla y León. Del mismo modo, también propiciarán la inclusión de las pymes en las nuevas tecnologías que conforman el universo de la industria 4.0. Sin duda, recordarán que el pacto por la reindustrialización de Castilla y León, firmado por la Junta de Castilla y León en los grupos políticos que conforman el abanico parlamentario autonómico, también había recogido la necesidad de incorporar distintos productos financieros a través de Sodical, que se materializa a través de la participación en capital, préstamos participativos y avales a proyectos innovadores que permitirán al tejido empresarial de la comunidad avanzar en su progresiva e innecesaria modernización. Este subprograma también da cobertura presupuestaria al plan destinado a retornar el talento científico y tecnológico a las empresas de Castilla y León, tal y como se comprometió en dicho pacto. Señorías, por su parte, el presupuesto de ICE para el cuarto plan de internacionalización empresarial de Castilla y León se han presupuestado 10 millones de euros para seguir ejecutando todas y cada una de las acciones de los ejes de dicho plan, a saber, la promoción comercial y multilateral, la captación de inversiones exteriores, la formación, la información y la red exterior. Durante el año 2018, el plan de internacionalización va a incorporar una nueva imagen común de Castilla y León para los principales destinos a los que se acudirá con un stand singular de la Junta de Castilla y León, bajo cuyo paraguas auspiciaremos la diversificación sectorial en las exportaciones y consolidaremos el camino ya recorrido hasta la fecha en materia de internacionalización. El 78% de este presupuesto, 7,8 millones, se destina a la convocatoria de subvenciones a fondo perdido para acciones de internacionalización, convocatoria que ha sido recuperada al inicio de la presente legislatura y que se ha convertido en una de las más demandadas por parte de las pymes regionales. Esta línea de subvenciones se dirige a prestar el máximo apoyo a aquellas empresas que quieran participar individualmente en acciones de promoción comercial o de inversión y ha sido ampliada para dar cobertura a las acciones que están dentro y fuera del calendario de eventos de internacionalización que atiende nuestra agenda anual del plan de internacionalización. El 22% restante del presupuesto 2,2 millones se dedicará a la promoción comercial en ferias y sectores clave con imagen de Castilla y León que son ocho ferias. La promoción de empresas de Castilla y León en organismos multilaterales internacionales que impulsan grandes proyectos de promoción y desarrollo en terceros países y de los que nuestras empresas se deben beneficiar. Las acciones de captación de inversiones exteriores para lo que nos vamos a seguir dirigiendo a los principales focos de atracción de inversiones internacionales para Castilla y León que son Estados Unidos, México y Europa además de acciones de promoción específica en distintas comunidades autónomas españolas. Asimismo en esta dotación presupuestaria se incluye una partida para la formación de capital humano capaz de incorporarse a las empresas de la comunidad autónoma y a la red exterior de Castilla y León. Con estos recursos se han programado para el próximo año 100 acciones de promoción comercial, 300 de captación de inversiones y 25 de promoción multilateral, todo ello para contribuir desde el sector público autonómico a mantener la buena evolución registrada hasta el momento en nuestro comercio exterior, alcanzar una mayor diversificación en los mercados exteriores y atraer proyectos de inversión procedentes de otros mercados. El eje fundamental de financiación de la competitividad de nuestras empresas se cubre a través de la lanzadera financiera que continúa demostrándose en un instrumento útil para dar soluciones adecuadas a las distintas necesidades de financiación de los proyectos empresariales viables que la vienen solicitando. Todos los agentes involucrados en la lanzadera reconocen que se ha acertado con el procedimiento y gestión de la misma. Desde su puesta en marcha en enero de 2016 hasta finales del mes pasado ha recibido un total de 6.364 solicitudes por un importe de financiación de 1.645,4 millones y una inversión inducida de 2.988,4 millones. Estas solicitudes tienen asociado el mantenimiento y o creación de 138.094 puestos de trabajo. De todas las solicitudes recibidas se han financiado o asesorado 5.760,4 millones es decir el 90,2% del total por un importe de 970,6 millones. Estos resultados hacen que se continúe reforzando las distintas líneas de financiación. Destacar que durante el año 2018 se continuará con la línea de instrumentos financieros de garantía cofinanciados a través del programa operativo que cuenta con el fondo de garantía para proyectos de I más D y empresas innovadoras preferentemente en sectores pertenecientes a la estrategia regional de investigación a la RIS 3 en definitiva de Castilla y León con un importe presupuestado de 4,9 millones y el fondo de garantía de cartera para crecimiento empresarial con un importe presupuestado de 15,4 millones de euros para proyectos destinados al crecimiento empresarial para pymes que realicen inversiones materiales e inmateriales así como a capital circulante asociado Estos dos instrumentos permitirán que en el periodo 2017-2020 se movilice una inversión de más de 450 millones de euros La lanzadera va a permitir seguir financiando el plan de crecimiento innovador para empresas de Castilla y León a través de Sodical que se ha puesto en marcha en junio de este año y que cuenta con la colaboración de la empresa familiar de Castilla y León para identificar empresas que tengan planes de crecimiento innovador Este plan permite dotar de capacidad financiera a las empresas locales para que puedan incrementar su tamaño y competitividad también en el medio rural mejorar su capacidad tecnológica y crear empleo con el reto de que se incrementen sus plantillas en torno al 5% contribuyendo a la reindustrialización de nuestra comunidad Va a contar con una aportación adicional de 25 millones de euros en 2018 a través de un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones por dicho importe que se suma a los 50 millones aportados en este 2017 La inversión inducida derivada a este programa se estima en 375 millones de euros hasta el año 2020 con un empleo asociado de entre 6.000 y 8.000 puestos de trabajo Por otro lado en 2018 habrá una nueva edición del programa de bonificación de costes financieros de los préstamos avalados a emprendedores pymes y autónomos que se llama A de Financia que va a contar con 3 millones de euros conforme a las estimaciones movilizará 70,2 millones en préstamos bonificados que tendrán una inversión inducida de 84,2 millones permitirá el desarrollo de alrededor de 495 proyectos empresariales y la creación y consolidación de 7.600 puestos de trabajo asimismo asimismo el programa de emprendimiento creador de empleo a través de Iberaval perdón va a recibir 3 millones adicionales mediante la firma de una adenda al contrato programa existente que se suman a los 2,5 millones que se poseen a disposición de las empresas en 2016 en este programa estos recursos permitirán que se formalicen 892 operaciones por un importe de 98 con 1 millones que tendrá una inversión inducida de 117,7 millones y que va a permitir la creación de 2.453 nuevos puestos de trabajo en la comunidad señorías la política de suelo industrial y tecnológico es determinante tanto para la implantación como para el crecimiento empresarial y se ha diseñado para favorecer un desarrollo equilibrado en el territorio con el objetivo de mantener una oferta de suelo competitivo y atractivo para el desarrollo de proyectos empresariales en Castilla y León se van a destinar a estas políticas 24,6 millones durante el año 18 el suelo industrial de titularidad autonómica ha tomado durante los últimos 15 años el papel inversor que tenía en su momento el suelo estatal de promoción estatal y hoy resulta que la administración autonómica es titular de una cuarta parte del suelo industrial en la comunidad pasando de ostentar un 10% hace 15 años a un 25% en la actualidad esta labor ha sido si cabe más importante habida cuenta de la localización de Castilla y León que linda con nueve territorios cada uno con su política comercial en esta materia y con capacidad para competir por proyectos empresariales por eso por mucho suelo que haya en nuestra comunidad si no somos capaces de convertirlo en industrial y acompañarle de unas atractivas condiciones de venta o utilización no será posible captar y retener nuevos proyectos las inversiones contempladas dentro de estos 24,6 millones para el año 2018 son para finalizar infraestructuras en algunos de los polígonos o sus ampliaciones otra buena parte dará en respuesta al compromiso público de acompañar los dos proyectos industriales prioritarios aprobados por la Junta de Castilla y León hasta la fecha en base a la ley de industria el proyecto industrial de Renault para sus plantas de Palencia y Valladolid y el proyecto industrial de Nissan ambos proyectos cuentan con un compromiso de inversión privada para los próximos años superior a los mil millones de euros y conjuntamente pueden afectar a la consolidación de forma directa de más de 13.000 empleos en Castilla y León estos proyectos permiten crear nuevos puestos de trabajo reforzar la competitividad del sector industrial más importante de Castilla y León en términos de formación empleo inversión y tecnología irán destinados a actuaciones de parques de proveedores que en ningún caso van a propiciar movimiento interregional de empresas más bien captación de nuevos proyectos de inversión de fuera de Castilla y León y modernización de nuestro tejido productivo por un lado la segunda fase del de Villamuriel de Cerrato contará con 5 millones de euros de inversión la actuación en el parque de proveedores de Valladolid con 4 millones de euros y además se han previsto 6 millones para iniciar una nueva actuación de estas características en la provincia de Ávila que incluirá tanto la redacción de los proyectos necesarios como la dirección facultativa y el inicio de las obras quiero destacar también la partida por importe de 6,47 millones de euros para las obras de urbanización dirección facultativa y control de calidad del parque tecnológico de Burgos un proyecto que es prioritario para la Junta y con el que está plenamente comprometida a pesar de los largos retrasos por causas urbanísticas y por razones de índole legal el concurso la última el concurso de la constructora que operaba este parque también se previo una partida por importe de 2 millones de euros para la finalización de infraestructuras de servicios en la ampliación del polígono industrial de Vicolozano en Ávila que junto con los casi 0,3 millones de euros previstos para el polígono de tierras de Arevalo permitirá la implantación empresarial inmediata el resto de recursos van dirigidos a actuaciones de reposición o finalización de inversiones en distintos polígonos industriales de titularidad autonómica y asimismo se dedicarán recursos también a la adecuación de los edificios propiedad del ICE en los parques tecnológicos señorías respecto al presupuesto para políticas económicas sectoriales es preciso tener en cuenta que la industria se desarrolla a través de las estrategias de competitividad que ya les he señalado y en buena medida con los fondos que gestiona el ICE y los de otras consejerías con las competencias también que tienen competencias en materia económica todo ello conforme a la las previsiones contenidas en el pacto de la reindustrialización industrial de Castilla y León y en el plan director de promoción industrial diseñado para alcanzar el objetivo de reindustrializar la comunidad en todo caso paso a comentarles brevemente el presupuesto y programas de la dirección general de industria y competitividad en la cual se desarrollan fundamentalmente las competencias de seguridad industrial metrología y política industrial en el ejercicio 2018 este centro directivo va a contar con un total de 3,5 millones de euros para dar cobertura a estas competencias y programas de los que cabe mencionar los siguientes ejes prácticamente la mitad del presupuesto 1,6 millones se dirige a la dotación de infraestructuras tecnológicas algunas de las cuales se vinculan a comarcas mineras con ello se va a apoyar la creación de centros tecnológicos de nuevas capacidades vinculadas a los recursos endógenos o al desarrollo de nuevos materiales componentes con aplicación industrial diferentes métodos de manufactura economía circular y valorización y recuperación de los recursos endógenos de Castilla y León incluyendo actividades y proyectos de I más D en esos ámbitos estos recursos servirán para la adquisición de equipamiento su funcionamiento y mantenimiento igualmente se pretende seguir reforzando el apoyo regional a las agrupaciones empresariales innovadoras o clúster para impulsar la especialización productiva de los sectores representativos de nuestra estrategia regional de especialización inteligente a través de una convocatoria y ayudas para proyectos cooperativos y colaborativos innovadores con 500.000 euros se reforzará en base a la ley de industria los mecanismos de promoción y sensibilización para motivar y propiciar la seguridad de las instalaciones tanto domésticas como industriales de Castilla y León a través del plan renove de calderas y calentadores con un presupuesto de 200.000 euros otro de los ejes de actuación será la adaptación de las pymes industriales a los nuevos modelos de gestión productiva a través del fomento de nuevas técnicas de organización industrial el in manufacturing para mejorar su productividad y competitividad incentivando la contratación de servicios avanzados de asesoramiento y asistencia técnica en esta materia con un presupuesto de 200.000 euros la política energética de la consejería de economía y hacienda se desarrolla a través de la dirección general de energía y minas que contará con 17 millones de euros que es el 50,4% más que en este año y del ente regional de la energía el EREN dotado con 13 millones de euros el 401,7% más que son más de 30 millones de euros que el próximo año dedicaremos a las iniciativas que le resumo a continuación y por supuesto los dos de manera conjunta las actuaciones de fomento del ahorro y la eficiencia energética y de impulso a las energías renovables cobran un especial protagonismo en el año 2018 por primera vez el EREN va a gestionar 10 millones de euros procedentes del Banco Europeo de Inversiones para financiar inversiones de eficiencia y de energías renovables a través de préstamos a largo plazo asimismo la dirección general reeditará la convocatoria de tres líneas de subvenciones por importe superior a 8 millones de euros cofinanciadas por fondos FEDER en el marco temático 4 hacia una economía baja en carbono del programa operativo 2014-2020 en concreto se van a destinar 3,3 millones de euros a proyectos de ahorro eficiencia energética y uso de renovables en pymes 2,5 millones a comunidades de propietarios o asociaciones sin ánimo de lucro para actuar sobre edificios y 2,2 millones para la rehabilitación energética en centros de educación infantil y de primaria también con fondos FEDER y el EREN se invertirá algo más de un millón de euros en mejorar con carácter ejemplarizante los consumos de inmuebles de la propia administración como la red centralizada de biomasa proyectada en el complejo de la sede de presidencia de la Junta la estrategia de eficiencia energética que se aprobará este año cuenta con un área dedicada a las iniciativas de difusión formación y comunicación en materia de eficiencia que contará con una dotación de 178.000 euros que incluye estas mismas actuaciones para energías renovables a esta cuantía se añadirá otra de 50.000 euros enmarcada dentro del área estratégica de I+, de Masí para identificar y actuar sobre los centros administrativos con mayor potencial de ahorro energético mediante la colaboración entre el EREN y grupos de investigación adscritos a universidades públicas dentro de este mismo documento y alineado con la estrategia de impulso del vehículo con energías alternativas BEA de España que es una estrategia española 2014-2020 el EREN suma esfuerzos con la Dirección General de Industria y Competitividad para el fomento de la electromovilidad también en la flota autonómica y así dispone de una partida de 72.000 euros para ampliar la red de estaciones de recarga ubicadas en los edificios de la Administración de Castilla y León La otra competencia por excelencia de este centro directivo es la minería Centrándonos en el carbón continuaremos con la restauración de espacios degradados por la actividad extractiva de forma conjunta con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y en consonancia con las obligaciones asumidas con la Comisión Europea En 2018 se culminará la restauración de Fonfría y se avanzará sustancialmente en la de Nueva Julia ya iniciada este año con una inversión total estimada de 7,5 millones de euros Asimismo una vez firmado el convenio marco de colaboración con el Estado pretendemos conseguir la implementación de proyectos de infraestructuras y de reparación de zonas afectadas por la minería que implicarían movilizar hasta 125 millones de euros en los próximos años en beneficio de las cuencas carboníferas de León y Palencia En todo caso mientras el Gobierno despeja cuestiones relativas a cuantías o plazos nosotros vamos a seguir defendiendo el uso del carbón autóctono y ejecutando el conjunto de actuaciones previstas en el plan de dinamización económica de los municipios mineros de Castilla y León Tampoco queremos ni podemos descuidar el variado potencial minero de esta comunidad cuyo aprovechamiento puede traducirse en actividad económica y empleo especialmente en el medio rural Para fomentarlo contamos con las medidas planificadas en la estrategia de recursos minerales a las que hemos reservado 100.000 euros La Fundación Santa Bárbara dispone de un presupuesto de explotación de 2,2 millones de euros para el próximo año con el que principalmente reforzará su labor formativa orientada a personal de las empresas mineras de construcción civil de emergencias de sector público y a la mejora de la empleabilidad de los desocupados y también de investigación Al primer capítulo dedicará a la formación dedicará cerca de 1,3 millones y al segundo capítulo 313.000 euros Esta última partida permitirá financiar tres proyectos de IMAX de Masi que van a ser punteros en el sector minero y en la construcción subterránea en general en colaboración con otras instituciones y entidades Para la política comercial y en materia de consumo que lleva a cabo la Dirección General de Comercio y Consumo se ha previsto una dotación presupuestaria de 5,7 millones el próximo año que es el 16,3% más que en 2017 Como saben este área tiene como prioridad mejorar la competitividad del sector en Castilla y León porque sólo así se logrará una recuperación estable de las ventas y un empleo de mayor calidad La irrupción de la tecnología en la vida cotidiana ha generado a su vez hábitos de consumo distintos a los que es preciso adaptarse Por eso continuaremos abordando políticas orientadas al fomento de la innovación la mejora de la gestión la transmisión de la actividad y el emprendimiento en los establecimientos comerciales de la comunidad para que sin renunciar a su singularidad sean más modernos e innovadores Para ello vamos a seguir desarrollando la estrategia para el comercio de Castilla y León 2016-2019 que se orienta a ordenar la actividad comercial fortalecer el tejido empresarial y dinamizar el sector apoyándose en dos herramientas la formación y la red de agentes de comercio interior o RACI A la profesionalización del capital humano se van a destinar 173.110 euros para programar cursos online para empresarios y trabajadores y organizar jornadas de sensibilización mientras que la RACI va a contar con 62.000 euros para mejorar la cualificación de su personal de apoyo y ejercer de eneso de unión entre los comerciantes y sus asociaciones y las administraciones públicas Precisamente y en materia de ordenación comercial la RACI va a evaluar el grado de cumplimiento del reto de simplificar y eliminar trámites administrativos en la apertura de los negocios para facilitar al máximo que comiencen a funcionar Junto a esto el nuevo portal del comerciante incluirá una guía de establecimientos de Castilla y León que permitirá conocer datos como su ubicación lo que contribuirá a la toma de decisiones empresariales En el campo del tejido empresarial y como actuación novedosa se realizará un estudio diagnóstico de la situación del comercio minorista de Castilla y León Se trata de ofrecer asesoramiento personalizado a los integrantes de este colectivo para que se orienten mejor al mercado y adapten sus negocios a los desarrollos tecnológicos actuales De hecho la modernización de los establecimientos es un objetivo troncal de la consejería que ha consignado un millón novecientos cincuenta mil euros a fortalecer al pequeño comercio con medidas que buscan la generalización del uso de las TIC la automatización de sus procesos de sus procesos de gestión el desarrollo de páginas web atractivas o el acceso al comercio electrónico entre otras Específicamente y para estimular la comercialización y distribución en el medio rural estamos desarrollando una línea de ayudas con una dotación de doscientos cincuenta mil euros que financiará proyectos dirigidos a garantizar el abastecimiento en zonas donde hemos detectado que existe un déficit de productos cotidianos Además y con un presupuesto de quinientos cincuenta mil euros continuaremos prestando servicios a las pymes y autónomos en relación al comercio interior en colaboración con las cámaras oficiales de comercio industria y servicios de Castilla y León e incidiendo en el emprendimiento la sucesión el apoyo a la consolidación y la innovación y para fomentar buenas prácticas que sean ejemplo de emprendimiento o excelencia empresarial se va a llevar a cabo una convocatoria de premios dirigidos al reconocimiento de proyectos innovadores en el sector En tercer lugar y dentro del área de dinamización comercial se financiarán tanto actividades de promoción del comercio minorista de proximidad para el que se han consignado cuatrocientos mil euros como iniciativas dirigidas a impulsar el turismo de compras en la comunidad con una dotación con una dotación de doscientos cincuenta mil euros entre las acciones de carácter sectorial destaca la pasarela de la moda de Castilla y León que contará con doscientos treinta mil euros para seguir apostando por el emprendimiento el crecimiento de las firmas del sector textil y el diseño de moda existentes y la captación de nuevos talentos y con el propósito de seguir dinamizando áreas y estructuras comerciales urbanas se ha previsto crédito por importe de cuatrocientos cincuenta mil euros para apoyar proyectos de revitalización en esas zonas y la remodelación de mercados municipales de abastos y sus entornos la artesanía tendrá a su disposición una línea de ayudas de ciento sesenta y seis mil euros para la modernización y mejora de la gestión de los negocios el reconocimiento y la promoción de zonas de interés artesanal así como poner en valor el sector y darle visibilidad mediante jornadas y talleres algunos de ellos enfocados específicamente a promover el espíritu emprendedor de los jóvenes en torno a los oficios tradicionales como ya he señalado hace unos minutos el fomento de la actividad empresarial del sector del vidrio se destinarán doscientos mil euros y para apoyar a la institución ferial de Castilla y León está prevista una partida por el mismo importe es preciso reseñar asimismo que las actividades en materia de consumo contarán con ciento ochenta y seis mil cuatrocientos euros en dos mil dieciocho en este ámbito seguiremos protegiendo los derechos de los ciudadanos mediante campañas de inspección con el refuerzo de la plantilla dedicada a estas áreas a estas tareas el control sistemático del mercado y la comprobación de denuncias además de vigilar la seguridad de los productos no alimentarios y optimizar el funcionamiento de la red de alerta en la misma línea se impulsarán actitudes de consumo responsable saludable y solidario en colaboración con las asociaciones del sector mediante campañas como la dedicada a fortalecer la cultura financiera de la población me referiré a continuación a algunas partidas singulares consignadas en el proyecto de presupuestos de la consejería en relación con los vigentes planes de dinamización de ámbito territorial delimitado tanto para impulsar nuevas medidas como para dar continuidad a las actuaciones iniciadas y a los compromisos asumidos con anterioridad en cuanto al plan de dinamización económica de los municipios mineros se prevé destinar alrededor de 7,5 millones de euros a la restauración de espacios afectados por la actividad minera en Nueva Julia además con diversas partidas que conjuntamente suman 1,2 millones se reforzará la capacidad investigadora y tecnológica en ámbitos relacionados con la minería se apoyará el centro dedicado a la investigación en nuevos materiales en particular los derivados del carbón 900.000 euros se financiará la reforma de las instalaciones de la fundación Santa Bárbara para ampliar las posibilidades de ensayos y poner en marcha el centro experimental del fuego 150.000 y se avanzará en la ejecución de los proyectos de investigación en técnicas relacionadas con la minería ya iniciados y que desarrolla la citada fundación con 127.000 euros se destinarán más de 800.000 euros a diversas actuaciones de formación y recolocación de parados y trabajadores afectados por la crisis y reestructuración de la minería de carbón en colaboración con la fundación anclaje y la fundación Santa María la Real y con la cofinanciación del Fondo Europeo de ayuda a la globalización se creará un banco de ideas 150.000 euros en colaboración con ACON además de seguir dando soporte a las tres oficinas de tierras mineras operativas en Villablino por la de Gordón igual 141.000 euros por lo que respecta al plan de dinamización económica y demográfica de la provincia de Soria se prevé destinar en torno a tres millones de euros al fortalecimiento de tejido empresarial soriano con actuaciones en los ámbitos de emprendimiento captación de inversiones crecimiento empresarial digitalización innovación e internacionalización debe destacarse en particular la puesta en marcha de una oficina de proyectos que contribuirá a la identificación y concreción de oportunidades de emprendimiento innovador 380.000 euros así como el refuerzo de las medidas destinadas a la atracción y retención del talento en la provincia con un apoyo diferencial superior al resto de la comunidad además se prevé financiar la mejora de infraestructuras de suelo industrial por un importe de tres millones de euros y son también reseñables las partidas destinadas a potenciar la comercialización de productos endógenos de la provincia de Soria 200.000 y apoyar la actividad investigadora del CSEFOR con 500.000 euros en todo caso debo subrayar que la implicación de este departamento en ambos planes será como hasta ahora mayor de lo que cabe deducir de las cuantías que les he indicado porque se dedican importantes recursos humanos y materiales al impulso ejecución y seguimiento de los planes porque se canalizará fondos adicionales a estos territorios a través de distintas convocatorias de ayudas que por supuesto no están incluidas aquí y porque además se dará apoyo financiero de diversa índole principalmente a través de la lanzadera financiera y de los instrumentos de capital riesgo y capital semilla específicamente creados para fortalecer el tejido empresarial y la actividad productiva en estas zonas en el caso concreto de la provincia de Soria en 2018 se pondrá a disposición del tejido empresarial apoyos financieros por un importe cercano a los 41 millones a través de la lanzadera financiera señorías antes de pasar a analizar el presupuesto de la sección deuda pública quiero hacer una breve referencia al balance de actuaciones de Cilsopa que pasa a integrarse en el ICE conforme a lo previsto en la disposición adicional de la ley 2 2017 de 4 de julio de medidas tributarias y administrativas la integración tiene por objeto les recuerdo aprovechar las sinergias existentes entre los dos entes que comparten áreas de actividad comunes que pueden ser centralizadas ganando así en eficiencia los trabajos al respecto se han iniciado a finales del mes de julio y actualmente se encuentran en ejecución todas las actuaciones se encuentran en ejecución actuaciones exigidas por la normativa mercantil aplicable con el objetivo de culminar el proceso durante el mes de diciembre de este año 2017 apuntar un dato muy reseñable desde su creación en el año 2009 hasta su extinción Cilsopa habrá generado para la administración autonómica un patrimonio positivo de 48,6 millones de euros resultado de la diferencia entre las aportaciones que ha realizado la administración a la empresa pública en el periodo y el valor neto de lo que ahora recibe el ICE con su extinción por lo que respeta el presupuesto de la sección 21 de deuda pública que concentra los créditos estimados para el cumplimiento de los compromisos en materia de endeudamiento tengo que indicarles que para 2018 estos se han cifrado en 1.391,5 millones de euros con un aumento del 36,6% respecto al año anterior la justificación de esta sensible variación interanual se encuentra en el incremento ya señalado de casi el 51% hasta los 1.111 con 1 millones de euros a que ascienden los vencimientos de operaciones de crédito que se producirán el próximo año este importe responde exclusivamente al calendario de amortizaciones de la Administración General de la Comunidad que se va construyendo a partir de las operaciones que se deciden suscribir en cuya valoración se busca conciliar la obtención del mínimo coste de financiación con el mantenimiento de una vida media lo suficientemente larga que evite futuras tensiones en la reposición de la deuda ante la excesiva concentración de vencimientos entre los importes más relevantes destacan el reembolso de 275 millones de euros correspondientes a una misión de deuda realizada en 2013 y la devolución de 256,7 millones de euros por la primera cuota de amortización del préstamo suscrito en 2015 con cargo al compartimento de facilidad financiera al tener dos años de carencia el resto son principalmente vencimientos de préstamos a largo plazo formalizados con diversas entidades financieras nacionales aunque también se verán afectadas distintas operaciones con el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa el capítulo de gastos financieros se vuelve a reducir un año más encadenando así cuatro ejercicios de descensos continuados si bien en 2018 lo hace levemente el 0,44% cifrándose en 280,4 millones de euros las partidas previstas para el pago de intereses por créditos tanto a largo como a corto plazo así como por posibles gastos por emisión modificación o cancelación de operaciones vivas para la estimación de estas necesidades se han tenido en cuenta tanto factores generadores de incertidumbre asociados a problemas de política interna y de carácter geopolítico de ámbito internacional como la progresiva retirada de estímulos monetarios anunciada por los distintos bancos centrales y el consiguiente aumento de los tipos de interés este cambio en la política monetaria podría suponer un punto de inflexión en la evolución de los costes de financiación global iniciando una tendencia ascendente desde los mínimos históricos que actualmente se están registrando por otro lado también se ha considerado el alto grado de accesibilidad de la comunidad a los mercados de capitales gracias a su solvencia financiera confirmada por una calificación crediticia idéntica al reino de España según la agencia Moody's aunque por supuesto sin renunciar a la posibilidad de que la comunidad cubra sus necesidades de endeudamiento para 2018 con cargo al fondo de financiación de comunidades autónomas dentro del compartimento de la facilidad financiera una opción utilizada con la deuda de 2015 y más reciente con las operaciones formalizadas en el segundo semestre del ejercicio 2017 señoras y señores procuradores voy finalizando a lo largo de las últimas semanas los consejeros de la junta de Castilla y León hemos comparecido a petición propia en la respectiva comisión permanente legislativa para dar cuenta del grado de cumplimiento de los compromisos asumidos para la legislatura un balance que creo satisfactorio en todas las áreas de la acción del gobierno y que puede avanzar sensiblemente con los presupuestos que ha aprobado la junta de Castilla y León para 2018 pensados para dar el impulso definitivo a las políticas públicas comprometidas que persiguen alcanzar mayor calidad de vida para todos los castellanos y leoneses fundamentalmente a través de unos buenos servicios públicos en particular los que tienen como fin atender las necesidades sociales básicas sanidad educación y servicios sociales que una vez más incrementan el nivel de recursos asignados que dirigen también unos recursos públicos importantes todos los posibles para fomentar la consolidación de la recuperación económica y con ello resolver el aún grave problema de falta de trabajo que afecta a 156.936 personas de nuestra comunidad empleo señorías para los desempleados muchos de ellos jóvenes y para el asentamiento de población en nuestra comunidad unas cuentas públicas que ofrecen mayores recursos para seguir avanzando en la cohesión territorial compleja en una comunidad autónoma con las características de Castilla y León unas peculiaridades que también ofrecen oportunidades que debemos saber aprovechar colaborando con el resto de administraciones públicas y con el tejido social y empresarial unos presupuestos en fin que movilizan todos los recursos públicos disponibles atendiendo a las reglas vigentes en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que respetan cumplidamente de esta manera contribuimos a la salida de España del procedimiento de monitorización por parte de las instituciones europeas en el que estamos inmersos desde 2009 y sobre todo a garantizar la prestación de los servicios públicos no solo a corto plazo quiero terminar agradeciendo el ejercicio de responsabilidad del grupo parlamentario popular y en particular del de ciudadanos la firma junto al gobierno autonómico del reciente pacto presupuestario ha hecho posible que en 2018 se pueda disponer del presupuesto más elevado de la historia de la comunidad y recuperar las cuantías más altas para los servicios públicos fundamentales muchas gracias por su atención gracias